La refinería Guillermo Helder cuenta con nuevos tanques de almacenaje y adecuación del Parque Las Esferas de Gas, proyecto que demandó 41.8 millones de dólares y permitirá ampliar la capacidad de almacenaje de las nuevas gasolinas y convertir a la refinería en un hub de GLP. Cuando era privado, la refinación tenía una capacidad de procesamiento de 39.000 vasiles. Hoy tenemos una capacidad de 64.000 barriles, hemos crecido un 62%, es decir, hoy tenemos mayor capacidad de procesamiento. Hoy tenemos la capacidad de procesar 64.000 barriles. Estamos trabajando para que en los próximos meses nos puedan nominar 60 millones de metros cúbicos y tener 60.000 barriles. Con 60.000 barriles, nosotros tendríamos la capacidad de abastecer un 100% de gasolina, y en diésel cerca de un 70%. Es decir, los próximos meses las nominaciones tanto de Brasil como de Argentina crecerán y tendremos la capacidad de abastecer un 100% las dos refinerías. La autoridad nacional indicó que con ello se pretende incrementar la capacidad técnica para la exportación del GLP. De información de inauguración, la adecuación y modernización del parque de nueve esferas de almacelaje de GLP, incremento de capacidad operativa de la estación de bombas, incremento de capacidad operativa también de la subestación eléctrica de bombas, integración en los proyectos de red de agua, contra incendios, nuevos tanques de almacelaje, una inversión total de 41.8 millones de dólares. Además, indicó que Yacimientos Petroníferos Fiscales Bolivianos cuenta con 809 jóvenes que trabajan en la planta, gracias al semillero de talentos y casi el 50% de la población cuenta con gas domiciliario.